Mario, a pesar de los llamados a Marcelo Ebrard para serenarse, para quedarse en el partido, la propia ganadora, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, dice que le envió un mensaje que no le ha contestado Marcelo. Tú mismo, Mario, has dejado la puerta abierta para el excanciller. Los otros aspirantes también han hecho llamados, pero también veo que hay desde la oposición mediática y política ganas de echarlos a pelear y veo, por ejemplo, solo como ejemplo, Leo Zuckerman, que dice y pensar que Mario Delgado se hizo políticamente gracias a Marcelo Ebrard a la política y sus lealtades, como dejando ahí en el aire una traición de tu parte y, bueno, me parece que amerita que el propio Mario Delgado, que tú, Mario, te pronuncies. ¿Qué piensas de estas diferencias, de este caso que resulta después de un proceso interno exitoso? Pues mira, yo le tengo un gran respeto, reconocimiento y agradecimiento a Marcelo Ebrard. Jamás le faltaría el respeto, pero jamás tampoco haría algo contra él de manera desleal. Otra vez, ahí están los resultados que prueban que hubo consistencia y que se logró salvaguardar la opinión de la gente. Ahora hay reclamos, Vicente, que no me corresponden a mí como presidente del partido. Esta acusación que se hace a la supuesta operación de la Secretaría del Bienestar, pues yo no soy el jefe de la Secretaría del Bienestar. El jefe es el presidente de la República y él dio puntual respuesta a estas acusaciones. Entonces, pues no me puede pedir a mí que tenga algún tipo de medida contra una secretaría de Estado, porque nosotros somos el partido político. Entonces, yo no tengo la conciencia tranquila. Yo no he traicionado a Marcelo. Yo he cumplido lo que me tocaba hacer como dirigente nacional, apegarme a los principios, no mentir, no robar, no traicionar, ser un árbitro imparcial, no cargar los dados para nadie, no que no haya, no hubo mano invisible, no hubo nada. Hubo un comportamiento ejemplar del comité ejecutivo. La mayoría de los comités estatales también logramos sostenerlos en la institucionalidad que apenas se está construyendo en Morena. Pero yo no he traicionado a nadie y, pues, cumplimos nuestra función, ¿no? ¿Y cómo responde?